Comenzamos esta serie de videos estudiando el libro Instalaciones Eléctricas Prácticas del Ingeniero Becerril. En esta ocasión vamos a estudiar el principio, esta es la doceava edición de este libro. El Ingeniero Onésimo Becerril tiene este libro, Instalaciones Eléctricas Prácticas, que es un clásico de la literatura de instalaciones eléctricas. Aquí podemos ver que también es autor de otros libros como Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, de Gas LP. Podemos ver que se graduó en el Instituto Politécnico Nacional y también fue catedrático de la misma escuela. Fue perito en obras de instalaciones eléctricas y también obras de Gas LP. Bueno, el prólogo dice, Conociendo los problemas que deberá afrontar el estudiante de Ingeniería, trato de proporcionarle datos teóricos y prácticos con los cuales pueda valerse para el proyecto, cálculo y ejecución de las obras. Este es un libro que está muy enfocado como a la práctica. Es un libro más real, digamos. Un libro para las personas que están empezando con instalaciones eléctricas y te dice, por ejemplo, qué tipos de tuberías hay, qué tipo de conductor vas a ocupar, qué tipo de protección vas a ocupar, todo ese tipo de cosas. Porque hay otros libros que son tal vez de un lenguaje más alto, más teórico, donde empiezan a ver las magnitudes, el voltaje, la corriente, la resistencia, las leyes, desde un punto de vista más matemático, más físico. Y aquí se va más a la parte de los materiales, de la ejecución, de la obra. Entonces, este es un libro que, pues como bien dice su título, son instalaciones eléctricas prácticas. Aquí en la parte de la introducción dice, la presente obra con cierto apego a un programa específico de estudios, como al de ingeniería, por ejemplo, por su exposición tan accesible, puede ser de utilidad al ingeniero, o sea, puede ser tanto accesible como a un ingeniero, a un técnico, a un estudiante, o hasta un electricista práctico, un electricista empírico. ¿Por qué? Porque es un libro bastante fácil de digerir. Cabe destacar que este libro está basado en la norma oficial mexicana, la NOM 001-CD. En este caso, por el año, este libro está basado en la NOM 001-CD de 1999. Ahorita la que está vigente es la 2012. Entonces, hay cosas que han cambiado, obviamente, de esta versión, de 1999 a 2012, pero la esencia, los principios fundamentales son los mismos. De hecho, en la norma, dice que los principios fundamentales, siempre van a ser los mismos, a menos que se haga un descubrimiento científico. Vamos a la norma. Estamos en la norma. Norma oficial mexicana, no vamos a usar 1-CD-2012, Secretaría de Energía. Vamos a buscar la parte del título 4, que son los principios fundamentales. Vamos a buscarlo, pasamos el índice, bajamos, estamos en el título 1, título 3, título 4, principios fundamentales. Estos son los principios que rigen toda la norma. Pero, bueno, en la parte de la introducción, es donde habla más acerca de, de este, perdón, acá, la introducción. Dice, el título 4 de esta norma, establece los principios fundamentales, los cuales, no están sujetos a modificaciones, en función de desarrollos tecnológicos. O sea, que podrán inventar nuevas tecnologías, pero los principios van a ser los mismos. Solo se cambiarían, si hubiera un descubrimiento científico, que cambiara, cómo entendemos la electricidad, en alguno de sus puntos. Entonces, este libro que tenemos acá, de instalaciones eléctricas, basado en la norma, prácticamente es lo mismo. Solamente que hay, por ejemplo, anteriormente no se ponía el neutro, en las chalupas, forzosamente, aunque no hubiera un contacto. ¿Por qué? Porque nada más se iba un apagador. Por ejemplo, un apagador sencillo. El apagador sencillo, pues nada más ocupa, fase y neutro. Perdón, fase y retorno. Entonces, no había necesidad, entre comillas, de poner un neutro. Pero, pues ya se está manejando, de que se ponga, aunque no esté un contacto. ¿Por qué? Porque después, las personas, los usuarios, piden un contacto. Y entonces, hay que abrir las cajas, que están en el techo, o tal vez en la pared, si son arbotantes. Y pues ya, es más trabajo, es más tedioso, es mejor, que esté el neutro, porque así nada más se abre la chalupa, se pone el contacto, se cambia la placa, y listo. ¿Sí? Ese tipo de cosas, digamos, han cambiado. Y muchas otras. Obviamente, ha mejorado mucho la norma, pero, la esencia sigue siendo la misma, por eso, todavía es relevante, estudiar este tipo de libros. Bueno, aquí tenemos, el contenido. Aquí está, el contenido, dice, el índice. Capítulo 1, generalidades. Aquí nos habla de la definición, de qué es una instalación eléctrica, cuáles son los objetivos, a cumplir de esa instalación, tipos de instalaciones, habla un poco de la norma, el carácter de la norma, aprobación técnica de materiales, equipos, proyectos eléctricos, tuberías, y canalizaciones, como de la parte normativa, y de la parte de los materiales, que debemos usar. La parte 2, son circuitos fundamentales. Aquí me gusta de que pone el primero, el capítulo 1, cosas más reales, más técnicas, y en el capítulo 2, habla más sobre la teoría. Creo que este libro es muy bueno, es muy útil, al menos para un principiante, o para un repaso, porque toma cosas que son muy útiles. Por ejemplo, en esta parte de la teoría, dice, ley de Ohm, demostración de la ley de Ohm, circuito en serie, leyes de Kirchhoff, circuito en paralelo, primera ley de Kirchhoff, todo esto, toma pura información, de mucha calidad. Si no mete, por ejemplo, ley de Lenz, ley de Faraday, que es más para la generación, de energía eléctrica, que si este fuera un libro, de motores, entonces yo creo que si, sería sumamente necesario, fundamental, ley de Faraday, ley de Lenz, pero como estamos hablando, de instalaciones eléctricas, y no estamos viendo, pues, el funcionamiento, fundamental de un motor, por eso, no lo toma aquí. Hay un apartado de motores, y creo que ahí lo menciona, símbolos eléctricos, el capítulo 3, que símbolos se usan, en apagadores, en contactos, te da hasta marcas, y capacidades de los apagadores, es un libro bastante, bastante técnico, bastante práctico. El 4, son diagramas de conexión, de lámparas, de apagadores, de contactos, lo básico, apagadores de 2 vías, de 3 vías, y de 4 vías, ¿sí? Tanto te pone como el diagrama, como la vista en planta, ¿sí? El plano, y te pone la vista isométrica, es un muy, muy buen libro, para empezar a aprender, instalaciones eléctricas. Protección contra sobrecorriente, aquí te habla acerca, de los fusibles, y de los interruptores automáticos, los tipos, los usos, que tienen. La protección NEMA, o sea, si es para intemperie, si es para interiores, si es a prueba de explosión, todo ese tipo de cosas, que son muy importantes. Capítulo 5, perdón, 6, cajas de conexión, tipo cóndulet, que son muy usadas, en instalaciones exteriores, en instalaciones visibles, perdón, cuando se ven, son muy, muy usadas, es muy importante conocer, sobre este tema. Capítulo 7, conductores para instalaciones eléctricas, en baja tensión. Toca un tema, clave, un tema que es, el alma de la instalación eléctrica, que es, el conductor eléctrico, porque es el que hace posible, la circulación, de energía eléctrica, es el que hace posible, la circulación, de la corriente. Entonces, es importante, que escogemos, escojamos bien, nuestros conductores, porque si no los escogemos bien, lo más probable, es que se quemen, que se maltraten, que haya un corto, que haya una fuga, de corriente, que haya un falso contacto, infinidad, de problemas, que nos va a dar. Entonces, aquí hace hincapié, sobre, los mejores conductores eléctricos, sus características, la equivalencia, que tiene, los milímetros cuadrados, a circular mil, tipo de aislamiento, el factor de corrección, de temperatura, agrupamiento, que es ajuste, y, y este, y corrección. Esos son los nombres correctos, que vienen en la norma. Diámetros y áreas de los, de los tubos, todo eso es importante. El capítulo 8, cálculo de los conductores, ¿Sí? Para empezar, en el 7, te habla acerca de, cómo son, de qué aislantes son, de qué tamaños, todo ese tipo de cosas. Y en el capítulo 8, ya te habla acerca de, cómo calcular tu conductor. ¿Sí? Te enseña las fórmulas, para sistemas, a una fase, a dos fases, a tres fases, con o sin neutro. Y te enseña a aplicar, los factores de temperatura, y de ajuste. Y también, cómo calcular tu tubería. El capítulo 9, habla acerca del, cálculo del centro de carga. ¿Y qué es esto, del cálculo del centro de carga? Aquí dice, cálculo de los conductores, por corriente, por caída de tensión. Te habla, de que debes de validarlo, por estas dos, como mínimo. Por el sistema exacto, y por el sistema aproximado. También te habla, acerca de, dónde colocar, tu centro de carga. El capítulo 10, circuitos derivados, las definiciones, el objeto, el campo de aplicación, qué es una demanda, qué es una demanda contratada, demanda máxima medida, factor de demanda. Sí, todo eso. Toda esa parte, de la instalación, de la carga, de las consideraciones, que debes de tomar. No es lo mismo, la carga total instalada, que la carga total demandada. Son cosas, muy diferentes, y muy importantes, que sepas, la diferencia. Observaciones generales. Tuberías para instalaciones eléctricas, en general, para cables, y cordones telefónicos. Aquí ya te habla, como de otras cosas, más como del proyecto, ¿sí? Balanceo de las fases, es importante cuando tienes dos o tres fases. Proyecto de una instalación eléctrica doméstica, el conteo del material, el presupuesto, número de registro del material eléctrico. Te habla de estas partes, donde ya, estás trabajando, a la instalación eléctrica, donde ya estás haciendo el proyecto, todo lo que debes tomar, a consideración. El capítulo 12, y el capítulo 13, ya son como temas aparte. Lo que les comentaba, instalación eléctrica de motores, por ejemplo, te habla de los motores, de corriente continua, y de corriente alterna. Te habla acerca, de los arrancadores, los cuadros de carga, y protecciones. Te habla ya más, acerca de un esbozo, o una introducción, a instalaciones industriales. Cuadros de carga, y protecciones, como esta parte también, del proyecto, donde, donde acumulas, todas tus cargas, en un cuadro, y todos tus cálculos. Y, el último tema, corrección del factor de potencia, cuando tienes un factor de potencia, muy bajo, y necesitas colocar capacitores. Y te especifica, que son cargas resistivas, cargas inductivas, y cargas capacitivas. Y aquí acabamos. Esos son, los 13 capítulos, que tiene este libro. Tiene 227 páginas. También, en la parte, de hasta lo último, te muestra, los planos eléctricos, que salen, del proyecto. Entonces, es un excelente libro, para las personas, que están empezando. Es bien, sabido, de que tiene ciertas críticas, porque, no toma, en consideraciones, algunos, algunos números. La nomenclatura, de sus fórmulas, es un poco ambigua. Tiene algunas definiciones, que no son del todo correctas. Es un libro, que ya tiene, está basado, en la norma, de 1999, pero, no por nada, está vigente todavía, todavía lo siguen estudiando. ¿Por qué? Porque, para la persona, que apenas está empezando, es un libro excelente. ¿Sí? Yo te recomiendo, que lo estudies, si nunca lo has visto, échale una ojeada. Estamos estudiando este libro, así que, seguiré con los demás videos. En el siguiente video, vamos a ver, esta parte. Capítulo 1, las generalidades. ¿Qué es, una instalación eléctrica? Las tuberías, las características y usos, tipos de tuberías, tipo, tipo de instalaciones, cajas de conexión, todo esto, lo veremos, en el siguiente video. ¡Gracias!